Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Por el amor al hombre moriste en una cruz Que al cáliz bajaste por nuestra salud Que al cáliz bajaste por nuestra salud Por el amor al hombre moriste en una cruz Que al cáliz bajaste por nuestra salud Que al cáliz bajaste por nuestra salud Creo Jesús mío en tu suma bondad Poder recibirte con fe y calidad Poder recibirte con fe y calidad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Por el amor al hombre moriste en una cruz Que al cáliz bajaste por nuestra salud Que al cáliz bajaste por nuestra salud Por el amor al hombre moriste en una cruz Que al cáliz bajaste por nuestra salud Que al cáliz bajaste por nuestra salud Creo Jesús mío en tu suma bondad Poder recibirte con fe y calidad Poder recibirte con fe y calidad ¡Suscríbete! 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 Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invocó. Caminaré en presencia del Señor, caminaré. En presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero una tarde al contar las dudas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve se fue en el abrigo Y por las montañas a buscarla fue Encontró un invierno temblando de frío Mugió sus heridas, mugió sus heridas y al redil volvió Esta misma historia vuelve a repetirse Hay muchas ovejas que van dando mal Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo y sin su perdón La noventa y nueve se fue en el abrigo Y por las montañas a buscarla fue La encontró un invierno temblando de frío Mugió sus heridas, mugió sus heridas y al redil volvió Mugió sus heridas, mugió sus heridas y al redil volvió Mugió sus heridas, mugió sus heridas El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar más alto que él Tan bajo que no puede estar abajo que él Tan ancho que no puede estar afuera que él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar más alto que él Tan bajo que no puede estar abajo que él Tan ancho que no puede estar afuera que él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar más alto que él Tan bajo que no puede estar abajo que él Tan ancho que no puede estar afuera que él Grande es el amor de Dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Y el fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Esta obra no va a pasar Esta obra no va a pasar Esta obra no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Jesucristo no va a morir Jesucristo no va a morir Jesucristo no va a morir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor 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 Entraré, entraré, entraré a tu presencia Entraré, entraré a tu presencia En libertad, por tu amor El Espíritu me lleva al trono de la gracia Para adorar, cara a cara Si al Dios vivo adorar Libre soy, libre soy Para entrar Libre soy, libre soy Entraré, entraré, entraré a tu presencia En libertad, por tu amor El Espíritu me lleva Al trono de la gracia Para adorar, cara a cara Al Dios vivo adorar Libre soy, libre soy Para entrar Para entrar Libre soy, libre soy Ojalá Libre soy Ojalá Libre soy Cubre Libre Abas Libre soy Libre suis Libre soy Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios Estamos alegres con Jesús, amigo no hay mejor Su vida y la nuestra van unidas, cantemos al Creador Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios 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 Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Redes al hombro, sol bajo, cierto extraño se embarcó Con su mirada a lo largo, con el viento se alejó Después de haber navegado, solitario se encontró Muy pocos veces quedaron, atrapados en su amor Quiero ir contigo, espérame Señor Señor, aún no termino, espera por favor Escucha el canto que nace de mi voz Te quiero, Señor yo te quiero Te quiero, eterno viajero Con su mirada a lo largo, con su mirada de niño Y su vela así marchó Y un ave pino y le dijo, que en su rostro había dolor Es noche y duerme cansado Y otro día terminó Tal vez mañana a su lado, pescador Tal vez mañana a su lado, pescador me vuelva yo Quiero ir contigo, esperame Señor Quiero ir contigo, espérame Señor Aún no termino, espera por favor Quiero ir contigo, esperame Señor Escucha el canto que nace de mi voz Te quiero, Señor yo te quiero Te quiero, eterno viajero Te quiero, eterno viajero Pienso y no dejo de pensar En el extraño que embarcó Quiero y no quiero recordar El recuerdo de su voz Te quiero, eterno viajero Te quiero, eterno viajero Te quiero, eterno viajero Oh, 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 oh Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí Para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón En un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechando la pasión Todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con estas copas de licor Que simbolizan esta vez Un gran amor Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Que hoy sea tu día de ilusión Con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol Y estés alegre de vivir Que para siempre sea así Que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar Este cantar Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Glorio al Señor Que reina el cielo Y en la tierra Que en la tierra pasca Los hombres que amaré Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra pasca Los hombres que amaré Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gloria al Señor Señor, te bendecimos Que en la tierra pasca Que en la tierra pasca Los hombres que amaré Eres el cordero Que en la tierra pasca 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 ¿Dónde te amaré? Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a los hombres Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a los hombres Muévanse, muévanse, muévanse Y los hombres se moverán Se moverán, se moverán Se moverán, se moverán Y los hombres se moverán Se moverán, se moverán Música Si tuvieras fe, un granito de mostaza, eso dice el señor Si tuvieras fe, un granito de mostaza, eso dice el señor Tú le dirías a las mujeres, muévanse, muévanse, muévanse Y las mujeres se moverán Y las mujeres se moverán Y las mujeres se moverán Música 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 Dios está aquí, si está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo le hablo y me puede oír Jesús está aquí, si está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo le hablo y me puede oír Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana Fe, un granito de mostaza, nos danza Música Luis está aquí, si está aquí Está aquí, si está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto cuando yo le abro y me puede oír. Está aquí, si está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto cuando yo le abro y me puede oír. Tan cierto cuando yo le abro y me puede oír. Tan cierto cuando yo le abro y me puede oír. Tan cierto cuando yo le abro y me puede oír. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Por tu cruz me has salvado, por tu sangre me has liberado. Por tu cruz me has salvado, por tu sangre me has liberado. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. En tus ojos veo al Padre, con tu abrazo me enamoraste. En tus ojos veo al Padre, con tu abrazo me enamoraste. Jesús, 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 nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. En, tus ojos veo al Padre, con tu amor. ¡Gracias por ver! 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 Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su porte y su paz Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su porte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego Al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo Este cerro elijo Este cerro elijo Para ser mi altar Este cerro elijo Este cerro elijo Este cerro elijo Para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana bajo el tepeyá Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su fuerte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su fuerte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego al oír cantar A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Música Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Música Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Si el cereno de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Música Ahora sí señor Ahora sí señor sereno Le agradezco su favor Que encienda su linternita Mientras que pasa mi amor Amapolita dorada 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 Y sin reservas me entregaste tu amor, me sedujiste Señor, me sedujiste. Y jamás nada me dio tanta felicidad, por la dulzura y el cariño que me diste. Por tu palabra y por tus ojos de bondad, y no me pude resistir, hoy donde quieras yo iré. A tu lado caminaré y hablaré siempre de ti, y te amaré, y te amaré, y te amaré Señor. Porque tú me has conquistado con tu inmenso amor. Me sedujiste Señor, me sedujiste. Y conquistaste con tu amor mi corazón, hasta lograr enamorarme. Fiel tú fuiste, y sin reservas me entregaste tu amor. Me sedujiste Señor, me sedujiste, y jamás nada me dio tanta felicidad, Por la dulzura y el cariño que me diste, por tu palabra y por tus ojos de bondad. Y no me pude resistir, hoy donde quieras yo iré, a tu lado caminaré, y hablaré siempre de ti, Y te amaré, y te amaré, y te amaré Señor, porque tú me has conquistado con tu inmenso amor. Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú. No con espadas, ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con tu santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No tengas miedo de abrir tu corazón No tengas miedo de enfrentarte a la vida No tengas miedo pues yo contigo estoy Te guiaré por el sendero de la vida No tengas miedo de abrir tu corazón No tengas miedo de enfrentarte a la vida No tengas miedo pues yo contigo estoy Te guiaré por el sendero de la vida Déjame entrar en tu corazón Y te daré del agua salvadora Sacaré lo que hay en tu interior Para poner dentro mi corazón Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Y te daré del agua salvadora Sacaré lo que hay en tu interior Para poner dentro mi corazón Si cruzas ríos nunca te ahogarás Si pasas fuego nunca te quemarás Si pasas fuego nunca te quemarás Pues yo te amo y contigo estaré No tengas miedo de abrir tu corazón Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Y te daré del agua salvadora Y te daré del agua salvadora Sacaré lo que hay en tu interior Sacaré lo que hay en tu interior Para poner dentro mi corazón Déjame entrar en tu 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 corazón Y te daré del agua salvadora Sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hijo nos dejó el amor, habité en nosotros. En el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en la tentación, oh Señor. Y te empiezas en un amor. No permitas que caigamos en la tentación, oh Señor. No permitas que caigamos en la tentación, oh Señor. No permitas que caigamos en la tentación, oh Señor. No permitas que caigamos en la tentación, oh Señor. No permitas que caigamos en la tentación, oh Señor. No permitas que caigamos en la tentación, oh Señor. No permitas que caigamos en la tentación, oh Señor. No permitas que caigamos en la tentación, oh Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En el pan de la unidad, Cristo danos tu la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten fiedad del mundo. Al estar en la presencia de tu divinidad, Y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, cuando veo la grandeza de tu dulce amor, Y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, y te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Algo va descendiendo Algo va descendiendo Eso es, el Espíritu Santo Eso es, el Espíritu Santo Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Si los ángeles del cielo alaban al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí El Espíritu de Dios se mueve aquí Si los ángeles del cielo alaban al Señor El Espíritu de Dios se mueve aquí Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí Si los ángeles del cielo alaban al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí Algo va descendiendo, algo va descendiendo, algo va descendiendo, algo va descendiendo Eso es, el Espíritu Santo, eso es, el Espíritu Santo Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Si los ángeles del cielo alaban al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí El Espíritu de Dios se mueve aquí Si los ángeles del cielo alaban al Señor El Espíritu de Dios se mueve aquí Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí Si los ángeles del cielo alaban al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí El Espíritu de Dios Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar Ser cordero y pastor, quisiera con fervor Amor y recibir ¿A quién por mí quiso morir? Venid hijos de Adán, al convite de amor Que hoy nos da el Señor Este divino pan De tan dulce sabor De tal gracia y virtud Que da alegría Y da salud Los ángeles al ver Tu gloria y majestad Con profunda humildad Con profunda humildad Adoran tu poder Sin ellos ver Sin ellos ver hacer La dicha de probar Al rey del cielo Al rey del cielo En cuanto al cantar Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir, a quien por mí quiso morir. Amar y recibir, a quien por mí quiso morir. Amar y recibir, a quien por mí quiso morir. Dios dijo a Noé, construye una barca. Dios dijo a Noé, construye una barca. Echa toda ella en madera, como niños del Señor. Los animalitos subieron de dos en dos. Elefantes y canguros como niños del Señor. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Los animalitos subieron de dos en dos. Pajaritos y pingüinos como niños del Señor. Si tú vas al cielo primero que yo. Si tú vas al cielo primero que yo. Dile a todos esos, angelitos que también yo iré. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Alza las manos y alabarle como niños del Señor. Antes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquellas palabras de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así decir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así decir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Si sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegado para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Y así abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Cuando los ángeles cantan la iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ríe y se congrega Enfrenta al infierno y disipa el mal Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Comienza hermano pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Porque el mismo Dios está aquí No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.